... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Políticas Públicas 2030, un programa que persigue consensos y persigue acuerdos a largo plazo para salir de esta coyuntura electoral que cada año parece que estamos definiendo todo y no terminamos definiendo nada, porque no se piensa en el largo plazo, simplemente. Esto es un poco lo que pretende con un granito de arena este espacio, espacio que produce integralmente el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Sechi, hace más de 20 años que esta entidad está colaborando y armando consensos y todo tipo de encuentros y reuniones con los más destacados profesionales del área de salud y bueno, y es el espíritu seguirlo haciendo. Bueno, sin más trámite, estoy ya viendo a Miguel, hola Miguel, hola Jorge Neira, en unos segundos se va a estar conectando... hola Horacio, hola Horacio. Bien, Jorge Iapichino se va a conectar en unos segunditos y estamos esperando por Carlos Salinas también, así que te dejo el aire a vos, Miguel. Para mí es un honor compartir ya hace más de ocho meses con Jorge Neira, que en derecho fríamente le llamamos la general de la ley, cuando uno está limitado, entre comillas, por los afectos, pero acá en mi caso lo que me enorgullece, lo digo francamente y a cualquiera, es la admiración por la naturaleza con que Jorge Neira ha encarado su vida profesional en el terreno de una estricta ética profesional, perdón la redundancia, pero me gustaría que en ese contexto, Jorge, haga una introducción y siempre muy agradecido por estos ocho meses continuos y con este esfuerzo que sé que hace. Jorge, ¿cómo estás viendo la circunstancia actual del sistema de salud en este mundo globalizado, pero en relación a lo que yo te decía que tuviste en mira cuando te recibiste de médico si se están dando las pautas o los objetivos éticos en la práctica profesional o encontramos que tenemos que empezar por solucionar eso y no precisamente lo económico? Bueno, buena pregunta, ¿no? La pregunta es mejor. Primero, muchas gracias Miguel por tus palabras, sabés que el afecto es... Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Jorge. Sabés que el afecto es compartido, así que en ese sentido, para mí es un placer también estar acá. Yo creo que yo participo de algunas reuniones internacionales con distintas entidades que se dedican a la equidad en salud. Justamente hicimos un taller con la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, se hizo un informe. Y además trabajo, soy miembro del Comité Ejecutivo del Sustainable Health Equity Movement, que es un movimiento generado por múltiples entidades científicas internacionales como la World Federation of Public Health o muchas otras entidades, la YGA, que es la Globalian Academy, la Academia Joven Global, que son científicos de menos de 45 años, que tienen una capacidad de trabajo espectacular y además una representatividad muy interesante, la Interacademy Partnership for Health, en fin, es una entidad, es un consorcio muy interesante para participar y en realidad el tema de la equidad es algo que en el mundo tiene una característica muy particular. Ustedes saben que una cosa son los países de bajos y menos ingresos y otra cosa son los de alto. Por ejemplo, el trauma en el 90% de los pacientes que se mueren por choques de vehículos se mueren en países de bajos y menos ingresos. Los países de bajos y menos ingresos, la mortalidad se produce antes de los 70 años y sobre todo la inequidad que está relacionada con la situación social. Fíjense, por ejemplo, con el tema de la vacuna, en África todavía no se superó el 16% de la vacunación, la tasa de vacunación. Entonces eso es claramente una equidad. Estamos a casi tres años de la pandemia y todavía se ha vacunado un sexto, uno de cada seis africanos se ha vacunado. Y esto es algo que es realmente muy complicado, digamos, sería un tema con el cambio climático que va a impactar en la salud, tanto el tema del fenómeno del niño y de la niña, que son como fenómenos opuestos porque el niño inunda y la niña seca. Entonces, todo lo que tiene que ver con la influencia, digamos, en las personas, no solamente por la identidad, sino por la calidad de la alimentación. Bueno, todo esto lo que hace es generar más inequidad. Y nuestro país, como ustedes saben, es un país donde la inequidad está claramente evidenciable por la cantidad de pobres, por la cantidad de indigentes, por el acceso al trabajo. La inequidad es una característica propia de nuestro país. Y yo creo que este es el principal problema que hay que solucionar en la medida que no se mejore o no haya herramientas para la mejora de la equidad. La verdad que va a ser un problema. Las metas sustentables del milenio, que terminan en 2030, no dicen 2030, faltan ocho años. Y cada vez que uno tiene una meta de las Ciencias Unidas, dice, bueno, faltan años. Y cuando llega el año no hizo ni la mitad lo que tenía que hacer. Por ejemplo, las tasas de dimisión de colisiones vehiculares para el año 2020 tenían que ser de una reducción del 40%, y eso no se ha logrado. Entonces, a mí me parece que una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se trabaja en esto, ¿no? Nosotros en las reuniones del workshop con la reunión de la Academia Revolución en el tema de fomentar lo que se llama la capacidad de edificación de los países de bajos y de los ingresos, de estructuras de recolección de datos, y de facilitarle el acceso al dato en estos países, ya sea a través del sistema básico, como puede ser el teléfono celular, o como puede ser una serie de estructuras que hoy están accesibles para muchas personas, y que con eso se podría lograr, digamos, empezar a tener información adecuada para hacer estrategia de intervención basada en los datos. Y una de las cosas que les comentaba es que uno lo que ve cuando va a las reuniones internacionales es que cuando se juntan los CEOs de las grandes compañías privadas y empiezan a decir la cantidad de plata que tienen disponible para el tema de ayuda humanitaria, uno ve que hay una cantidad muy importante de plata, pero a la gente no le llega. Ustedes siempre comentan un tema para pensarlo, ¿no? Ustedes se acuerdan del terremoto de Haití. Cuando se produjo el terremoto de Haití, tiene un terremoto de... creo que de 6. algo. No se sabía si había entre 200.000 o 300.000 muertos. Es que se que debía estándar, ¿no? Es que se debe estándar muy grande. Entre 200.000 y 300.000. O sea que eso significa que no tenían absolutamente ningún dato y que no sabían cuánta gente se había muerto porque no sabían cuánta gente tenía. Y en esta evidencia que había en Haití, de pronto, comenzaron a aparecer todos los mecanismos de ayuda humanitaria. Como había mucha gente que iba a trabajar espontáneamente, se hizo un hotel 5 estrellas en el aeropuerto. Se invirtió una gran cantidad de plata, digamos, en toda esta ayuda humanitaria. Pero lo cierto es que la gente hoy, a varios años, muchos años, del terremoto, la gente sigue viviendo en las mismas condiciones de inequidad. Y uno se plantea y dice, ¿para qué sirvió, no? ¿Tres ayuda humanitaria? Bueno, sirvió para que algunas intermediarios aprovecharan para hacer su trabajo y cobrar por su trabajo, pero no por el objetivo final que era ayudar a Haití. Poco tiempo después del terremoto de Haití, en Chile, hubo un terremoto de 7.5. Del punto de vista técnico, el terremoto de este 7.5 fue 30 veces superior al de Haití y murieron 50 personas. Versus 200.000 o 300.000 que se habían muerto en Haití. Entonces, claramente, la vulnerabilidad de la gente de Haití, la inequidad, digamos, el acceso a una serie de cosas, hizo que pasara lo que pasó. Son cosas tan evidentes que en realidad uno dice, ¿por qué no se puede mejorar esto? ¿Por qué no se puede solucionar? Ya saben que Haití es la primera democracia latinoamericana. Los haitianos se rebelaron contra Napoleón en el... antes que fue la primera revolución en 1790 y pico. Y siendo la primera democracia latinoamericana, es la más destruida, digamos, de los países. Así que, son cosas inentendibles. uno quisiera que estas cosas no pasaran. Me parece que siempre pasa lo mismo como que es buscar las explicaciones afuera. Y si ustedes trasladan esta situación a nuestro país, pasa exactamente lo mismo. O puede ser que Argentina tenga 40% de pobres, 50% de pobres, tenga 6% de desocupación, pero resulta que la cantidad de gente que tiene un salario formal es baja. Y entonces, ¿cómo puede haber tanto salario, tanto trabajador informal? Bueno, son cosas que son inentendibles y por eso pasa lo que pasa. Cuando uno habla de los determinantes sociales de la salud, claramente tiene que ver con la inequidad, claramente tiene que ver, como dice Rubén, con el código postal de donde uno vive, y claramente tiene que ver con la ausencia de políticas públicas destinadas a favorecer a los más de proteger. Y tanto tiempo. A los más desprotegidos. Cuando yo me recibí, pensé que estas cosas no iban a pasar, pero bueno, uno ve que pasan y a pesar de todos los esfuerzos que siguen pasando porque todavía no hay políticas activas en el sentido de, sobre todo, más que activas sustentables para ponerse un objetivo y decir, bueno, la vulnerabilidad expresa ahora que hemos ponido un poquito. Jorge Peneira, mirá, tenemos la, hoy la, también presencia del, del, del experto y gran amigo Jorge Gapichino y creo que su agenda le permite estar al principio del programa. En relación a lo que está diciendo Jorge Gapichino, ¿cómo, cómo le, en términos un poco, un verbo vulgar, ¿cómo, cómo le pega al, al, al equipo de salud esta, esta inequidad en el sentido de cómo lo afecta y cómo, cómo trata de, de suplir esa, esa inequidad que evidentemente no, no, no reconoce otra cosa que no sea la decisión política o la, o las políticas que se están llevando adelante. en la actualidad como lo estás viendo vos. Mirá, es decir, primero que coincido plenamente con lo que dice Jorge Neira, ¿no? Es, es clarísimo lo que le explica y es muy doloroso para el equipo de salud. En su tarea asistencial me imagino que Jorge lo deberá ver en la terapia intensiva de manera más intensiva que, que lo que lo ve un médico en el consultorio. Pero yo te puedo graficar con un solo ejemplo. Es muy doloroso para un médico hacer una receta a sabiendas de que ese paciente se va con la receta y después no compra el medicamento. Y eso no solo pasa en el sector público. Es decir, donde vos pensás que haces una receta y a lo mejor el paciente lo puede conseguir en algún lugar y lo más probable es que si lo tiene que comprar no lo compre. Eso está pasando también en gente que hoy día tiene una medicina prepaga y paga solidariamente el medicamento y no tiene para pagarlo. Y por vergüenza no te dice mire este medicamento que usted me da porque tampoco sabe el precio en fin. Es decir, no te dice yo no lo voy a poder tomar. Se va con la receta vos das por hecho de que ese paciente lo va a tomar y no puede. Con lo cual lo que te estoy diciendo es que la inequidad desde la época que uno se recibió hace ya tantísimos años hasta ahora en la Argentina que es lo que uno más conoce lo que uno lo que ha sucedido es que va incrementándose paulatinalmente pero inexorablemente. Y esas inequidades que vos ves de un paciente que sí puede comprar el medicamento que puede hacerse un tratamiento y lo comparás y lo comparás con el otro realmente para el equipo de salud es muy doloroso y muchas veces los médicos tratan de paliarlo en una época dando alguna muestra gratis ahora ya prácticamente escasean esas muestras para los pacientes e incluso algunos hasta conozco casos personales son excepcionales pero inclusive a veces hasta dándole algún dinero al paciente para que compre el medicamento porque para el médico es decir recetarle algo que sabe que necesita el paciente y que se vaya sin poder comprarlo eso te grafica qué es lo que pasa después de ahí es decir agregale todo lo que quiera mirá si hay desgraciadamente es decir la inequidad en la Argentina va y la desigualdad en la Argentina que va de la mano de la inequidad es decir va va incrementándose permanentemente porque es la inequidad social pero la inequidad en salud es más dolorosa que el resto de las inequidades o sea cuando vos ves que alguien necesita porque está enfermo y no puede acceder a lo que necesita el medicamento la práctica lo que fuere para el que está prescribiendo para el que está diciéndole bueno usted con esto soluciona su problema omitía su problema su dolor lo que fuere es realmente muy doloroso es trabajar con un material que realmente vos no podés modificar porque qué vale hacer un diagnóstico si después el paciente no puede hacer un tratamiento Jorge y a Pichino y cómo cómo ves la la actividad gremial no solamente la gremial médica sino la gremial en general en relación al reclamo a la clase política para para aunque sea empezar a paliar estos efectos que 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 se originan en los condicionantes de la forma de vida y de la salud de la población ¿no? porque al médico se lo juzga por su actividad pero el médico no puede llevarse encima de él en qué condiciones vive el paciente o como bien vos decís si se le puede si puede pagar el medicamento o pagar el colectivo para volver es cual esto que vos decís también es cierto hay mucha gente que no tiene medios para llegar y otros no tienen medios para volver yo conozco más casos de médicos que les quedan dinero para que paguen lo que sea es decir para volver a su casa o para ir a un centro de salud porque lo tenía hablada con uno que le pagó un taxi a un paciente para que vaya de un centro de salud que no tenía recursos a un hospital y el paciente no tenía cómo llegar no tenía forma entonces es decir primero para el equipo de salud eso desanima mucho es decir es algo que vos no podés manejar no está en tu posibilidad de manejarlo y con respecto a la conciencia que puede tener los que toman decisiones que pueden modificarle la vida a la gente que son en definitiva la política los funcionarios los que están en el estado yo no sé realmente no lo sé si no pueden porque el sistema no se los permite está armado de una manera que no se los permite y ellos también van perdiendo interés en las posibles modificaciones que tienen en su cabeza a lo mejor cuando acceden a la función me refiero sobre todo a la gente que trabaja en los ministerios de salud de las provincias o de la nación podés acceder con mucho entusiasmo a un cargo querés comerte la cancha en el primer partido es decir resulta que no tenés ni puesto los arcos para para patir los penales porque en el arco que te desanimas un poco en el arco gremial general vos que tenés también una amplia trayectoria de defensa del equipo de salud y especialmente del médico cuando uno visita la CGT o la central obrera de turno o al ministro de trabajo se analizan estos temas o siempre estamos viendo los presupuestos números fríos y no se analiza condiciones de trabajo condiciones de vida del paciente porque hoy por hoy perdón dos afiliados a PAMI matrimonio por ejemplo están en el límite de la indigencia con 120.000 pesos y me parece a mí que que todo eso nunca había pasado en Argentina no sé yo por eso los míos son más más preguntas que afirmen no por supuesto lo que pasa es que la salud es algo que se valora mientras uno la tiene no pasa nada es decir se valora cuando se pierde y cuando se accede al sistema de salud la gente empieza a darse cuenta de las dificultades que tiene nosotros que estamos todo el tiempo en el sistema de salud somos conscientes de esos problemas de las condiciones de trabajo de las condiciones en las cuales se atienden los pacientes de la carencia de tecnología de punta es decir que empieza a suceder en la Argentina una vez más o sea empezamos a alejarnos de la tecnología que tienen otros países desarrollados porque no tenemos acceso y tampoco hay inversiones porque la Argentina no alienta las inversiones en ningún campo de nada entonces es muy difícil es decir mirá lo que está sucediendo las residencias hospitalarias que antes eran tan buscadas en la época que con Jorge Neira éramos jóvenes y hace tanto tiempo nosotros competíamos para entrar a una residencia con miles de personas eran pocas las plazas que había en este momento quedan vacantes las residencias porque quiere decir sobre todo en el sector público porque ya no hay tecnología el sector público es más carente de tecnología que nadie el privado todavía tiene alguna tecnología hoy día vos te podés operar de una hernia por ejemplo un ejemplo cualquiera es decir nosotros para operar de una hernia hace 30 años atrás hacíamos un tajo de un tamaño importante es decir hoy día se puede operar por vía laparoscópica se puede operar hasta con robótica en algunos lados ¿no? este en el hospital público eso no prácticamente existe muy poco sacando algunos lugares muy puntuales entonces el que quiere formarse en esas técnicas que son de ahora que es lo que se usa que es lo que este en el sector público no lo encuentra entonces se tiene que ir a formar al sector privado ¿y el sector privado qué le pasa? es decir cada día hay menos gente dispuesta a invertir porque amortizar un aparato cualquiera de todos esos lleva añares y con lo que se paga en este momento los financiadores lo que está en condiciones de pagar no se puede tener un aparato que se paga en dólares a pagarlo con pesos ¿no? es decir cuesta mucho amortizarlo y entonces la inversión da pérdida permanentemente entonces eso es muy grave Jorge yo al no ser colega de ustedes y tener otra profesión que también puede ser cuestionada en muchos sentidos y quienes también imparten justicia pueden entrar en la misma órbita la pregunta que yo hago o me hago cuando veo esto que vos decís que la salud se valora cuando cuando se pierde cuando se pierde voy a hacer una pregunta a lo mejor muy dura y la respuesta puede ser difícil no puede ser que se haya especulado con la disminución de la calidad de la educación y salud pública en beneficio y detrimento de inversiones privadas que ahora precisamente se están dando cuenta que no son tan rentables yo veo que hay como un cuello de botella y durante muchos años la educación y salud pública estamos hablando de de colegios o universidades o o financiadores eh que que evidentemente podían aparentar una 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 inversión de calidad hoy por hoy hasta el profesional de la salud se está yendo de esos financiadores privados o sea está está encerrado entre una salud pública eh de de totalmente caída o por lo menos que queda el servicio que puede y un prestador privado que que no satisface tampoco el salario médico sí eh a mí me parece que las causas un poco es a veces es difícil ver si es el huevo o la gallina pero la a mí me la impresión que me da tantos años del ejercicio de la profesión en este ambiente es que no es que el privado aprovechó es decir acá el estado se retiró el estado se retiró tanto de la inversión en salud como se retiró de la inversión en educación claro pero yo te pregunto ¿por qué? ¿por qué se retira? se retira porque tiene otras prioridades presupuestarias si vos miras los presupuestos de las distintas jurisdicciones en salud se invierte cada vez menos y en educación también empezando por la capital entonces es decir el político tiene otras prioridades la salud no es una cosa que le pueda mover la aguja desde el punto de vista de sus elecciones o sea vos sabés que hay una enfermedad en la política que es la elección permanente ¿no? es decir el que asume y el que gana la elección ya está pensando en la próxima el día siguiente que asumió entonces es decir sus preocupaciones no pasan por ver cómo se invierte en salud cómo se invierte en educación o sea hay una carencia de estadistas en la Argentina sin ninguna duda es decir se han muerto todos no sé si queda alguno es decir y lo que se mira es el corto plazo y ver cómo se zafa de distintas situaciones en salud no hay una política general para mejorar la salud pública en ningún aspecto en ninguno de los subsistemas que tiene el sector todos tienen problemas de financiamiento es decir todos tienen problemas de organización todos tienen problemas de gestión es decir entonces empieza un desaliento inclusive se pasó una pandemia con un equipo de salud que esperaba que a lo mejor se le reconozca de alguna manera el rol que jugó en una situación muy difícil y creo que le van a reconocer más el ejercicio de la pandemia el otro día lo estaba escuchando a uno de los mollanos es decir que decía que los camioneros se jugaron la vida con el tema de la pandemia sin ninguna duda hubo muy muy pocos sectores que trabajaron las chicas en los supermercados los camioneros y el personal de salud el personal de salud es el que menos logró después de la pandemia es el que estuvo en la primera fila del combate contra el amigo coronavirus así que bueno estamos en un problema grave es decir si ni siquiera la sociedad reconoce eso ni hablemos de los empleadores ni hablemos del Estado yo creo que el problema pasa por el Estado no por el privado el privado creció históricamente a expensas de la falencia del Estado no habría un problema esto que estaba diciendo perdón esto que estaba diciendo Jorge que me parece interesante yo tuve la oportunidad de trabajar en los dos sistemas al mismo tiempo y como unas ondas donde a veces el sector privado estaba mejor que el público y otras veces el público estaba mejor que el privado casi siempre en situaciones de crisis el sector estatal el sector público sostenía la inversión y eran las épocas en que los hospitales capitalizaban digamos en insumos en esa época y dejaban a los hospitales privados en una diferencia importante yo recuerdo porque yo empecé en la unidad de cuidados intensivos en el Fernández en el año 76 y pude ver toda la progresión de la unidad de cuidados intensivos del hospital Fernández y después del VL donde soy jefe y de los sistemas privados y era así era una cosa llamativa tan eso sí que había gente que hacía solamente huelga en el sector público después hacía una huelga en el sector privado a veces iba en el sector privado porque convenía más que el sector público pero ahora eso ha dejado de ser así porque es tan malo uno como el otro en el sentido de la remuneración hoy se estaban quejando digamos del sueldo de los residentes hace poco hubo una huelga de los residentes la famosa conareme yo me acuerdo que cuando yo entré en el 75 a la residencia lo primero que me llamó la atención a las dos meses de estar es que conareme hice una huelga 1975 hace 47 años así que imagínense que esta es una cosa que viene produciéndose desde hace mucho tiempo y que pero me parece que esta cosa se ha perdido esta cosa ya el hospital el sector público se quedó atrás como dice el corte no tiene más inversión y el sector privado está haciendo lo que puede y por supuesto se está descapitalizando porque a valor dólar incorporar cualquiera de estos equipos de alta complejidad es importantísimo es imposible entonces también parece que no es muy permisor el futuro que se espera bueno creo que hemos llegado a la primera parte del programa y Jorge Pichino un gran esfuerzo de agenda hoy por lo menos que 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 parece que está convocado y más requerido que otros días pero siempre está con agenda completa igual que el doctor Neira Jorge nos vemos en la semana próxima si te parece bien yo les agradezco a ustedes y para mí siempre es un placer estar formar parte de esta de esta mesa que que son amigos y me siento muy cómodo en esto y bueno nada agradecido a ustedes tengo la novedad tengo la novedad de que la novedad de que 1540 nos va a visitar el doctor Eduardo López no sé y a Pichino si tenés oportunidad de quedarte un ratito para hablar con él para ver como Eduardo es un amigo me puedo quedar unos minutos porque tengo una una reunión cuatro menos cuarto es decir que quedé porque la postergué porque tenía las tres la reunión ya sabía te agradezco te agradecemos muchísimo y y ayer estuvimos en reunión también con con Jorge apoyando al al personal de enfermería y sabemos que Comra también nos va va a brindar y va a ayudar en el 25 de noviembre un evento importante en la Comra y en la enfermería de todo el país sí por supuesto pero bueno Eduardo es realmente para escucharlo y vale la pena este escucharlo a Eduardo López porque realmente de lo que él habla sabe muchísimo nos vemos en un minuto entonces sí 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 cómo no gracias Neira gracias y a Pichino Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada Morado Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar ¿Qué es la viruela címica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico en particular sexual el síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas que aparecen en cualquier parte del cuerpo pero con mayor frecuencia en regiones genitales perianales cara manos y pies si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud Ministerio de Salud Argentina Presidencia Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad si ya lo hiciste pero necesitas corregir algún dato ingresa en argentina.gov.ar barra subsidios hace clic en el botón modificar solicitud y completa el formulario segmentación energética la energía puesta en un país más justo Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Bueno y continuamos con la emisión de Políticas Públicas 2030 luego de la pausa ya lo estoy viendo al doctor Miguel Sechi al doctor Jorge Neira y a Jorge y a Pichino en unos minutos yo hablé hace pocos minutos con el doctor Eduardo López me dijo que unos minutitos en unos minutitos tipo y cuarenta va a estar conectándose así que bueno Miguel el aire es tuyo en conclusión de la primera rica media hora primera media hora podemos sacar como síntesis que tenemos a a doce expertos en el recorrido tanto de lo sindical como de lo público público y privado o sea que no son no son opiniones simplemente de libro sino de haber andado pasillos de haber discutido de haber consensuado pero sigo insistiendo y no espero la respuesta hoy sino que el foro el grupo Medeos de los cuales formamos parte todos nosotros probablemente este año podamos continuar agregando algunas posibilidades de consensos en políticas públicas en eso estamos hoy el doctor ya me comentó de algunos avances hechos por algunos expertos que están escribiendo del grupo así que espero que antes del fin de año tengamos un poco complementado el documento que iniciamos en el 2012 y acá está presente el doctor Eduardo López al cual le agradecemos muy especialmente seguramente con un gran esfuerzo de agenda nos va a ayudar a en el tiempo que tenemos a cómo estás Eduardo vos y familia todos muy bien muchas gracias por la invitación así que con mucho gusto vamos a tratar de colaborar en este excelente programa creo que conoces a los presentes un poco creo que está Jorge Neira Jorge y Apichino qué tal cómo va creo que Apichino te suena sí es un apellido conocido a los que hemos visto quien ha trabajado por mucho tiempo en la defensa del médico en la actividad gremial médica que es también muy importante Eduardo estábamos hablando un poquito de cuál es la situación actual de la salud en el país por supuesto obviamente en una crisis mucho más profunda y más interdisciplinaria para llamarle de alguna manera que limitado al sector salud los problemas que tenía el sector salud durante muchos años que tiene se están viendo agravados y profundizados por procesos llamativamente algunos procesos hasta de concentración de financiadores y una situación que comentaba Iapichino que imaginábamos que la conducta del equipo de salud luego de la pandemia lejos de continuar en la primera página de la agenda de los políticos retrocedimos luego que que los efectos de la pandemia por lo menos no son tan agresivos Eduardo quiero no sé queremos saber cómo lo estás viendo vos en relación a este a tu experiencia tanto como infectólogo como hombre hombre de la política es algo que que le gusta tener el proyecto de que puede pasar de acá para adelante bueno te voy a dar mi opinión como si fuera avisos parroquiales en primer lugar con un la salud la salud pública sigue siendo crucial sobre todo la atención inclusive la medicina reparativa debido a que hay un 40% de pobreza incluido la indigencia el hospital público tiene un rol que es irrenunciable que la atención de este porcentaje tan importante de la población que no tiene otro lugar que no sea el hospital público el segundo punto digamos la salud pública no está en la agenda fundamental de los políticos yo no escucho hablar a ningún político diríamos en los últimos diríamos 6 7 8 meses una palabra sobre salud pública ni por el salud ni como medicina preventiva etc hay una discusión que parece endogámica que permanentemente los políticos discuten entre ellos y sobre ellos el otro punto importante es que el médico se está sintiendo por primera vez y lo ha definido como mal pan y esto ha hecho que muchos médicos que trabajaban en los sistemas prepagos se hayan salido de estos sistemas y esto vale tanto para los médicos como para odontólogos como para kinesiólogos con lo cual el costo de la salud a la gente le va a salir más caro esto es inexorable de alguna manera el cuarto punto es que en los últimos años salvo coyunturas como puede ser una pandemia y demás no se han hecho grandes inversiones en salud con lo cual empieza a haber una inequidad entre lo que puede ofrecer los sistemas prepagos o privados de salud versus lo que ofrece el hospital público y por otro lado diríamos los políticos no se animan diríamos a poder armar con las entidades representativas de los médicos algún diálogo para generar consenso si vos analizás en los últimos años diríamos las dos leyes más importantes en salud fueron una sobre vacunas sobre el derecho universal de salud que lo hizo el diputado Pablo Yendlin y el segundo fue la ley de el uso racional de antibióticos para evitar el uso y abuso de los antibióticos que es un tema muy importante y después hubo algunas leyes coyunturales pero no está sentado alguna ley que permita un consenso abarcativo entre lo privado los prepagos de obras sociales y lo público para poder generar un sistema un poco más equitativo para la gente y que la gente tenga alcance en igualdad de condiciones yo sinceramente soy un poco pesimista porque también he leído algunas encuestas donde para la gente la salud está en el séptimo o octavo lugar y en general la salud aparece en los primeros lugares cuando hay una pandemia o cuando aparecen brotes en este sentido es decir que los que hacemos salud vamos a tener que trabajar mucho para poder lograr equidad y mejorar mucho la actividad de salud no solo lo reparativo sino también lo preventivo fíjate Eduardo una de las cosas que siempre me llama la atención es que lo único que se hace desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de la política es inaugurar hospitales y quizás es lo menos que tendrían que hacer porque no sé si el problema es la falta de camas sino optimizar el sistema de salud para que la gente pueda acceder con más facilidad y no es solamente un tema de camas entonces inauguran hospitales si los hospitales inauguran pero no se llenan porque por ahí no tienen el recurso humano y parece que el único gesto digamos del Estado con el sector público es inaugurar hospitales y me parece que no es eso lo necesario nadie se sienta a ver qué sistema solo necesitamos y qué es lo que se puede hacer para ir optimizando el sistema en estas condiciones sin necesidad de modificar la constitución sin necesidad de modificar cosas que son inmodificables yo creo que los grandes los grandes los grandes frenos para o las grandes barreras cuando uno tiene que hacer algo en salud es el tema del federalismo porque con el federalismo no se puede nada el tema de la constitución porque la constitución hay que cambiarla y hay que llamar a una a una reforma de la constitución y eso es me parece que son todas excusas no sé vos qué opinas es un es realmente es muy interesante lo que comentas Jorge yo creo que en primer lugar a los políticos habría que enseñarles que lo más difícil de conseguir de preparar es el recurso humano el ladrillo es lo más fácil de hacer segundo más complejo es el equipamiento porque uno para equipar tiene que definir hacia dónde va ese hospital y hacia dónde va sobre lo que necesita la comunidad pero tercero es el recurso humano y Argentina tiene en medicina digamos asumiendo todas las áreas de salud cuando digo medicina un problema severo en primer lugar tenemos un número muy pequeño de enfermeras comparado con lo que se necesita en segundo lugar en Argentina entran la facultad de medicina de la uva ingresan la mayor cantidad de aspirantes diríamos de todo el sistema de la uva y sin embargo se reciben entre el 10 y el 15 20% con lo cual se gasta un ingente esfuerzo y en segundo lugar el tercer lugar es que la gente que se recibe hacia nuevos paradigmas van hacia especialidades de nicho no hacia las grandes especialidades que son las que más se necesita con lo cual el recurso humano en Argentina para formar es escaso y tarda por lo menos si uno asume desde la facultad hasta la residencia y alguna especialidad dentro de las grandes son alrededor de 10 años esto los políticos no lo ven y inauguran hospitales sin estar equipado y sin tener el recurso humano tal es así yo no voy a dar lugares pero hubo municipios en el conurbano que durante años no tienen médicos para cubrir lugares diríamos y mucho menos para la guardia nosotros lo estamos viendo en este tema y además se están eligiendo especialidades diríamos donde no son lo que necesita realmente la gente digamos las cuatro grandes especialidades no se no se están llenando la vacante tal es así que este año por primera vez no se han llenado vacantes de determinadas especialidades en el sistema de residencia con lo cual a bien a las claras que estamos frente a un nuevo paradigma con respecto a la formación de recursos humanos ¿no? yo coincido plenamente con ese tema ¿no? a mí me parece que ese es el punto el punto crucial y el otro punto es el tema de la certificación y la regulación nosotros estamos trabajando con el ministerio del consejo de certificación de la academia el año que viene se daría la exigencia de la red de la red certificación o de lo que llamamos nosotros la renovación de la certificación y esto es un tema que tenemos que ir preparando porque en realidad hay que facilitarle el acceso a través de sociedades científicas a los profesionales para que se formen pero lo cierto es que digamos hay condiciones salariales muy malas en este momento y yo no veo una reivindicación salarial que se acorde digamos a lo que se necesita el tema de la paritaria el tema de ajustar el sueldo por la paritaria bueno la reciente ministra de ministra de trabajo dijo con esta inflación de 100% no se puede como fue que dijo tu una palabra empardar dijo no se puede empardar el sueldo entonces así no se puede y cuando vos desreglas con la paritaria y te pagan la paritaria en pedazos cuando terminan de pagar los pedazos de la paritaria ya la inflación acumulada en esos meses donde te están pagando la paritaria anterior ya destruyó el valor adquisitivo de la paritaria digo yo no veo en los gremios una política digamos de sueldo pensar una política no se que opinan porque son dos personajes especiales para opinar de esto vos y Jorge usted diría la voz de Iapichino primero que trabaja específicamente en este área está muteado está muteado está muteado no disculpame la ministra dijo empardar justamente una palabra antigua se usa poco ahora y es cierto acá hay un problema que es el siguiente en este contexto global es muy difícil cualquier tipo de reforma es decir yo creo que para que haya mejores salarios en el sector de la salud tiene que haber una reforma importante pero una reforma importante a nivel económico general y una reforma importante a nivel del sistema de salud nadie está planteando reforma del sistema de salud porque evidentemente es un barco que entra agua por todo lado y están tratando de tapar los agujeros de la manera que pueden pero la única manera que se liberen es decir algunos recursos para los médicos que trabajan en el sistema y para los profesionales en general y las enfermeras en particular es una modificación del sistema del sistema de salud porque en este momento con este sistema de salud que tenemos nosotros en este contexto en el cual estamos la única variable de ajuste que tienen los financiadores que les queda es el sueldo de la gente no tienen otra variable de ajuste o sea el medicamento no le pone el cascabel al gato a nadie desde la época de Oñatibia para acá y desde la época de que Presidente Ilía no hay ninguna acá el precio del medicamento es el precio que quiere ponerle el laboratorio y saca una historia es decir no se genera una agencia de evaluación de tecnología no se genera absolutamente nada que pueda poner freno a eso desde el punto de vista de lo que tienen que pagar los financiadores tienen que terminar pagando a través de los juicios a través de cosas medicamentos alto costo en fin es decir la única variable de ajuste que tiene es el salario de la gente en el caso de la gente de sanidad y en el caso nuestro de los profesionales de la salud no hay otra variable entonces es decir es muy difícil un médico que ingresa a la carrera como bien dijo Eduardo después de 11 12 años de tener una especialidad es decir ingresa con 130 mil pesos o sea vos te recibís a los 17 18 años y llegás a los 28 o 29 a entrar en la carrera de profesionales en el caso del sector público y entrás con 130 mil pesos ni hablemos de las ambulancias privadas que pagan poco ni hablemos de los bonos que paga la seguridad social que se pagan tarde y mal o sea hay una disconformidad que ya estando está entrando en crispación en el sector en el sector de los profesionales entonces yo la única solución que veo las paritarias como bien dijo la ministra no se pueden empardar con esta inflación y en el sector salud mejorar esto es simplemente a través de una reforma perdón el doctor López mencionó la correctamente la ubicación que para la población tienen los problemas de salud y con suerte estamos en el octavo o noveno lugar ¿ustedes no creen que en la situación actual donde aquel 8-10% que está pagando de bolsillo o un 20% 30% corporativo la medicina prepaga y hoy ya no tiene servicio por lo menos de los de muchos médicos que han migrado hacia intentar la medicina privada privada les cuento esto en un segundo me tocó por problemas familiares cosas muy simples pero tener que recorrer un sábado a la noche hospitales sanatorios ABC1 de la provincia de Buenos Aires y zona norte y les puedo asegurar que el tiempo de espera era de 4 horas en guardia ¿cuál es la explicación a todo esto? yo sé que ustedes posiblemente la pueden imaginar pero no la tienen porque no están administrando esos sectores pero hoy por hoy me parece que se están acotando los márgenes entre las dos puntas y me parece que esto nunca había sucedido estaba aún empardado como dice la ministra no pudiéndose empardar pero ahora me parece que el no empardamiento está llegando a situaciones de que no tiene una explicación concreta en la administración de los recursos en salud porque o están faltando médicos de guardia o no se le está pagando lo suficiente o no sé cómo lo están viendo ustedes no eso sí que te puedo ayudar en general hay un problema muy grave porque los nuevos paradigmas de los colegas que se van recibiendo los médicos jóvenes no ven a la guardia diríamos como una salida laboral ni como algo diríamos que puede ser útil sino más bien se ve este diríamos como un trabajo forzado esto es un punto el segundo punto es que se está nivelando para abajo hace unos años en donde estaban las colas eran el hospital público y los sistemas prepagos y obras sociales en general tendrían con mucha mayor celeridad hoy en día se igualó para abajo en primer lugar porque los sistemas prepagos no tienen la cantidad de gente en las guardias que tenían a otra hora diríamos y en segundo lugar como las guardias no se pagan adecuadamente los colegas huyen de este tema diríamos y lo que dice un poco es imposible que un individuo que se forma después de 10 años entre a un sistema y gana muy cerca del salario para no ser pobre diríamos o prácticamente igual o de bajo con lo cual esto es falso y en segundo lugar lo que se ha aumentado en forma espectacular y esto no es bueno es el pluriempleo diríamos hoy los médicos enfermeras y los quinesiólogos trabajan en dos o tres lados y este pluriempleo primero hace perder eficiencia y segunda hace perder calidad de la prestación diríamos porque a través del tiempo son individuos que entran con más facilidad en el burnout y en la dificultad para poder atender por eso es que las guardias este digamos no tienen gente para incorporarse cuando vos analizás por ejemplo los llamados a la guardia años atrás la guardia era el lugar donde el sistema municipal se entraba dentro de trabajar en un hospital y hoy los cargos de guardia no se llenan se llenan en forma muy lenta y uno de los problemas que hay es que en los sistemas públicos diríamos se han transformado las guardias en otro hospital es el hospital de 8 a 12 y el hospital de la guardia con lo cual esto hace enormemente ineficiente y costoso el sistema público de atención diríamos y en realidad es porque los políticos no se animan a crear un sistema mucho más abarcativo y unificado vos tenés que los hospitales nuestros son profundamente eficientes de 8 a 1 y profundamente ineficientes de 1 desde la 1 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana y esto es real porque se hacen muchas menos operaciones a la tarde porque se atiende en menor cantidad porque no están los especialistas etcétera es muy cómico muchos políticos hablan de los sistemas privados de los hospitales de comunidad y cuando entran a la función pública se olvidan de esto para tratar de mejorar el sistema público yo insisto que va a mejorar mucho la salud en general cuando el sistema público tenga un funcionamiento mucho más equitativo yo estoy absolutamente convencido porque el sistema público hay otra cosa que vos decías Jorge con el sistema público todos los funcionarios tienen una cobertura privada y yo recuerdo que hace muchos años estaba en Sevilla en el hospital del Rocío y estábamos haciendo un curso con la unidad de cuidados intensivos y la de emergencia y le voy a decir a la jefa dice está el viceministro de no sé qué de la comunidad que quiere averiguar por su papá ah sí, sí digale que me espere que salió otro señor el señor absolutamente educado venía a preguntar si tenía un informe y papá y no tenía nada pero quiero decirte son los propios funcionarios los que usan el sistema y se ocupa que el sistema funcione es raro de entender que digamos que un funcione yo no digo que el funcionario se tenga que entender siempre en el hospital público pero es difícil de entender que un tipo que solamente usa el sector privado entienda que significa el sector público si no lo recorre además porque tampoco lo recorre perdón en Estados Unidos todo el gabinete sin tema en hospitales públicos ya sea el de las Fuerzas Armadas o el hospital público del condado Walter Reed es un ejemplo perfecto para que ustedes vean ¿no? así que me parece que el problema de la Argentina básicamente el Walter Reed es un hospital de referencia es un hospital de referencia de la guerra de la guerra de Vietnam es un hospital de cirugía vascular ahí tuvo Norman Rich que era el famoso cirujano vascular de cirujano vascular americano ¿no? sí es correcto pero a los políticos también le va a llegar esta liberación para abajo aún teniendo en el sector privado no creo que sí el sector privado lo que va a mi entender Miguel va a ir hacia nichos de atención médica ¿está bien? o sea aquellas cosas que son muy novedosas diríamos que implica realmente un mejoramiento en la atención que son de alto costo llámese por equipamiento llámese por cirugías muy particulares como puede ser la robótica por decir algo entonces creo que hay una tendencia en el sistema público hacia eso al sistema privado y en total es así diríamos que hay algunas actividades por ejemplo que solamente se ofrecen en el sistema privado y no en el sistema público digamos uno de los riesgos del sistema público es que se utilice solo frente a catástrofes pandemias o debíamos situaciones de emergencia en la calle o demás si no diríamos uno va tendiendo a esto si no son los turnos que se dan a cuatro meses a seis meses para operarse y es lo que la gente critica permanentemente en los medios y en el tema la vez pasada yo escuchaba críticas de la dificultad que tiene el sistema PAMI para tener una atención más o menos rápida digo esto como ejemplo no quiero entrar en ninguna polémica con el tema PAMI pero esto es una realidad yo quiero agregar una cosita muy cortita muy cortita si yo creo que los médicos argentinos más famosos y los más prestigiosos salieron del sector público históricamente la argentina de hecho acá tenés dos prestigiosos actuales que son Jorge Neira en terapia intensiva y Eduardo López en infectología y son gente del hospital uno del Fernández el otro del hospital de niños mañana tengo que dar un curso en el Fernández mira entonces es decir la muerte del hospital público como se está viendo el problema es el Estado el Estado cada vez participa menos presupuestariamente el Estado me refiero a Estado provincial nacional y municipal entonces es decir ahí está yo creo que coincido con Eduardo López es decir el eje de la atención pública tiene que estar puesto en el hospital público sin ninguna duda perdón eso sin ninguna duda y tenemos que trabajar para eso lo único que le acoto a lo que sea una sola cosa quisiera aportar me parece que hay un jugador acá que podría ser interesante en la atracción del sector público que es la seguridad social y yo creo que quizás haya que ser un tándel en seguridad social del hospital público porque eso sería beneficioso para ambos se lo dejo para que lo piensen no yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo yo creo que hay una sobre oferta de sanatorios en el sistema de la seguridad social a través de los sindicatos creo que eso eso no es bueno porque fíjese con diferencia de 10 cuadras tenemos 3 o 4 sanatorios y en el medio está un hospital público uno realmente pero para eso se necesita una reforma donde el consenso político es clave bueno muchísimas gracias a todos doctor Eduardo López doctor Jorge Neira Jorge Apichino ustedes están siempre invitados y con tiempo le hacemos llegar una invitación para si quieren para dentro de 15 o 20 días y lo único que yo quería contar doctor López y ya tengo que cerrar porque el tiempo me está que los plazos que a los que te referís de 90 días para consulta ya se está dando en los sanatorios privados y esto es una 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 preocupación que muchos no saben cómo resolver para estudios y para consultas perfecto desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios